nos une en este camino para que nosotros no tiene retorno, como es el de Malvin y Sar, bienvenidos. Su director Miguel López, bienvenido Miguel, y a todos sus colaboradores y alumnos, así como también y muy especialmente a una de sus alumnas, es Annabelle Graff, que en estos momentos se encuentra cursando en dicha escuela por medio de un intercambio estudiantil entre Argentina y Alemania, ¿sí? Y se mostró muy interesada por el tema que hoy nos convoca a todos. Muchas gracias, bienvenida. Annabelle es tu nombre. ¿Cómo estás? ¿Habla español, Annabelle? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es esto de tener interés por el tema Malvinas? Es que aprendí mucho de eso en la escuela acá y también había muchas revistas y también empecé a leer un libro y es que me interesa mucho y es un tema muy importante. ¿Cómo está esta experiencia de estar aquí, de tener un intercambio con los chicos de la Escuela 20? ¿Cómo te han recibido? Bastante bien. Sí. Sí. ¿Pareciste en la ciudad? Sí. Sí, ahora ya me manejo sola muy bien. ¿Te manejás sola en la ciudad? ¿Hasta cuándo te quedás con nosotros? Hasta junio. ¿Hasta junio? Bien. Bueno, desde Alemania, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación, este reconocimiento. Ustedes saben que la Escuela Secundaria 20 se conformó recién el año pasado como Secundaria 20. Y bueno, ya comenzamos con la tarea y el trabajo de lo que es el intercambio cultural. Nuestro primer intercambio cultural fue estar con Annabel, la cual aprendimos mucho de ella, desde lo cultural y su idioma, desde lo que es Alemania. Y nosotros tratamos de ofrecerle todo lo que es el corazón lujanense. Y bueno, así que con Annabel hemos compartido este interés, comparten este interés lo que es por Malvinas. En Europa lo tienen muy claro, aunque uno no lo quiera creer. Entonces, ella también absorbió lo que la institución siente por Malvinas y nos acompaña. En la secundaria 20, el día 5 de diciembre del año pasado, inauguramos una de las primeras salas en las escuelas con el nombre Islas Malvinas, en la cual estuvieron presentes todos los centros de excombatientes y veteranos que están aquí en Luján. Y también quiero decir y destacar que estos centros, estas uniones de veteranos y combatientes nos están acompañando como escuela desde el primer día y que incluso estamos conformados como secundario porque ellos nos apoyaron mucho. Entonces, nuestro humilde reconocimiento a ellos fue ponerle a una sala el nombre Islas Malvinas, pero vamos por mucho más y esperemos que toda la comunidad de Luján nos acompañe porque una de las ideas de la comunidad es que nuestro colegio, como aún no tiene nombre, pueda llevar un nombre que tenga que ver con la gesta de Malvinas. Así que empieza la tarea desde hoy para lograr el nombre en nuestra institución y esperemos el apoyo de toda la comunidad de Luján para lograr esto. Muchas gracias por estar aquí. ¿Este intercambio también va a llevar alumnos a Alemania? Sí, el intercambio es también bastante ambicioso porque pretendemos que nuestros estudiantes puedan ir a todas partes del mundo, no solo a Alemania, y que vengan de todas partes del mundo también en nuestro colegio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Reciben entonces esta distinción por parte del Centro de Veteranos de Guerra. Anabel, Miguel, la escuela número 20, dice presente. Se va una de estas distinciones en junio a Alemania y va a ser, por supuesto, más que grato para la gente de Veteranos de Guerra que Anabel pueda de alguna manera transmitir nuestra historia allí, más allá de las costumbres y de todo lo que ha conocido en nuestro país, también lleva parte nuestra que es la placa de las islas. Yo no me olvido y Anabel tampoco se va a olvidar. Gracias, felicitaciones. Son integrantes de la escuela número 20 de nuestra ciudad, una escuela muy, muy nueva.